Entre tonos cálidos y olores como el de las castañas asadas que inundan el ambiente... ...el otoño se hace notar de muchas formas... ...y por ello desde la dirección del Colegio de Enseñanza Infantil San Sebastián... ...cada año por estas fechas, acerca los elementos más significativos... ...de esta estación a los alumnos del centro. Como todos los años celebramos la estación del otoño con una serie de actividades... ...a lo largo de la semana hemos preparado decoración para el patio... ...y actividades manuales... ...hoy jueves han realizado un desayuno con frutos carnosos... ...han estado aprendiendo la variedad de frutos que hay en otoño... ...y para terminar pues vamos a hacer una fiesta del otoño... ...en la que participa nuestra AMPA... ...colabora con un teatro en la que representarán diversos frutos de otoño... ...tanto carnosos como secos... ...y una vez que termine esta actuación... ...pues degustaremos la castaña de otoño... ...con nuestro castañero que nos la está preparando". La implicación de los familiares de los alumnos... ...en las actividades preparadas para este día ha sido notable... ...la clave es la motivación... ...que en fiestas como estas alcanza a sus progenitores... ...que no dudan en sumarse de este modo a la celebración. Como siempre queremos presentar todos los conocimientos... ...y todos los contenidos a través de la diversión... ...a través del juego... ...que es la mejor forma en la que los niños pueden aprender... ...cuando hacemos unas actividades como esta... ...los niños vienen con un interés especial... ...entonces de esta forma pues aprenden mucho más fácil... ...es un día muy alegre para ellos". Los alumnos han participado en los juegos propuestos... ...y han aprendido que el otoño... ...nos ofrece la posibilidad... ...de disfrutar de frutas deliciosas... ...que nacen en esta época del año. Estamos comiendo castaña... ...y la estamos pelando... ...y también nos gusta. ¿Por qué? Porque es la fiesta del otoño en el cole, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Tú te has comido una castaña ya? ¿Y cómo estaba? Buena. Buena. ¿Te lo estás pasando bien hoy en la fiesta? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.